¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hacer una prueba de consumo de Tesla y no van a venir uno o dos Teslas, sino que vamos a hacer la prueba de consumo más grande a nivel mundial. Así que no os vayáis porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a Ricardo Fraguas, que lleva el Tesla Roadster de Mark Gemmell, ¿verdad? Así es, así es. Pues encantado de que participes y de tenerte aquí con nosotros. Pues lo mismo digo, sí, voy a conducir el vehículo que quizá ha contribuido más a cambiar las cosas. Ya es un clásico, fijaros que a duras penas carga 7 kilovatios, nada más, pero es verdad que fue motor de cambio el Tesla Roadster del 2011. Pues muy bien, ¿batería qué empiezas? ¿Con qué batería empiezas? Bueno, voy a empezar con el 80% de la batería cargada y de momento 280 kilómetros porque he venido muy suavecito. Perfecto. Es lo que podríamos llegar a hacer. Pues a ver qué tal será. Pues aquí tenemos a Fernando Pina, el delegado de AV en Madrid. ¿Qué tal, Fernando? Un placer ver que participes. Muchas gracias. Pues nada, tenemos las llantas aero y a ver qué tal consumo hacen las aero. Por aquí tenemos un Model 3 con las llantas aero, pero vamos a ver qué consumo hacen sin los tapacubos. Soy Carlos y vengo con el Model 3. Ahora mismo tengo un 80% de batería y eso en teoría son unos 401 kilómetros. Pues vamos a ver los consumos que nos hacen. Tenemos aquí también un Model 3 Long Range también, pero con las llantas Sport, ¿verdad? Exactamente, 19 pulgadas y bueno, soy Emilio Sánchez y propietario del Model 3 y bueno, animo a todos a que prueben un coche eléctrico que es un cambio radical. Bueno, pues va a estar interesante la prueba entre los tres Teslas, cuál consumirá más sin tapacubos, con tapacubos, bueno, lo veremos. Por aquí tenemos a Lars de Tesla para Todos con su Model 3 Performance. ¿Qué tal, Lars? Un placer que participes. ¿Qué tal, Diego? Pues aquí estamos con el Model 3 Performance, me acompaño hoy Sergio. Buenas. Y pues eso, llantas de 20 pulgadas, si notas la diferencia con los de 19, la batería es igual, un poco más de empuje del motor, pero a ver cómo van los consumos. Pues vamos a ver qué tal consume el Model 3 Performance. Bueno, por aquí tenemos a Juan Grande con un Model S60, encantado de que participes, Juan. Muchas gracias, Diego. Y tienes que contar algo, ¿no? Porque este Model S, no sé. Está a la venta, está a la venta, como sabéis me dedico a importarlos y es un Model S60, está a la venta, le tengo anunciado en 42.900 por si a alguien le interesa, pero a los seguidores de tu canal lo podemos dejar bastante más barato. Así que poneros en contacto. Mirad, vamos a hacer una cosa, abajo en la descripción tendréis información de Juan y podréis contactar con él. Así que veremos a ver qué tal el consumo del S60. Bueno, por aquí tenemos un S70 y nada, a ver qué tal también el consumo, qué llantas lleva. Son de 19, los neumáticos, estos serían los originales del coche, los de atrás se pusieron nuevos. Se han metido con mejores prestaciones que los que traía el coche de serie. Y este coche es algo especial porque tiene los consumos realmente curiosos. Bueno, pues a ver en qué posición quedas. Bueno, y aquí tenemos a Emilio, como siempre le tenemos aquí, uno de los culpables en esta prueba de consumos. Y nada, a ver qué tal será. Ahora Emilio os va a explicar cuándo acabemos de hacer la presentación un poco la ruta y brevemente y nos vamos. Así que seguimos y tiene unas llantas de 19, como sabéis. Model S75 con llantas de 19 pulgadas. Y nada, queremos sorprender con los consumos. Veremos a ver en qué posición quedamos. Bueno, y por aquí tenemos a Omar, ya le conocéis. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? Es la Model S85. Tiene un canal de YouTube que también os lo voy a dejar en la descripción. Llantas de 19 pulgadas, ¿verdad? Pues es 85, tracción trasera y con un pique con el siguiente coche. Pues vamos a ver qué tal será. Y aquí tenemos a un Model S85 también, pero diréis, ¿y por qué traéis dos coches iguales? Porque Carlos es uno de los propietarios que mejores consumos hace, eso me han dicho Emilio, ¿verdad? De momento sí, pero bueno, Emilio lo tiene más bajo ya. Ya los hay, Omar y Emilio ya me van ganando. Bueno, a ver qué pasa. Y aquí tenemos un P85 y nada, un placer de que estés aquí también. Lleva llantas de 21. Pues nada, vamos a ver qué tal serán los consumos. Y tenemos por aquí también a Marc Gemmel, director de Electric GT. Un placer de que participes con nosotros. Como habéis visto, tiene un Tesla Roadster que lo conduce un conductor también. Ricardo. Y Mar va a conducir el P85 Plus, ¿verdad? Eso, el primero de España. Pues el primero de España, jove. Pues muy bien, lleva llantas de cuántas pulgadas? 21, 21. Y tiene 200.000. 200.000, pues muy bien, a ver qué tal serán esos consumos. Muy bien. Y por aquí tenemos el Model S100D que lo van a conducir mis padres. Darles las gracias a Raquel Dura por cedernos este coche para la prueba de consumos. Montamos unas llantas de 19 pulgadas, así que a ver qué tal será. Bueno, seguimos. Y tenemos otro Model S100D con llantas de 19, ¿verdad? No, 21. 21. Ah, esta es 21. Pues veremos a ver la diferencia de consumos entre un S100D con 19 y otras de 21. Un placer, Rafael, que participes en la prueba. Por aquí tenemos un P100D con llantas de 21 también. Pues nada, veremos también a ver qué tal será el performance. Gastará más que el S100D, ¿no? Bueno, lo veremos. También tenemos aquí el coche de grabación, ¿verdad? Que nos va a ayudar a hacer la grabación. Como ya tenemos varios Model Tesla on Range, vamos a ir en tu coche a ir grabando unos planos. Y también vamos a grabar unos planos con el dron de Andrés, que darle las gracias a Andrés. Tendréis sus redes sociales en la descripción. Vamos a ver qué tal será la prueba. Bueno, por aquí tenemos a David Toledo con su X100D. Un placer, David, que participes y darle las gracias porque luego ha organizado la comida que tenemos de la prueba. Así que muchas gracias, David. Tenemos a Carlos, que tiene un Model X P100D con llantas de 21, ¿verdad? De 20. De 20. Bueno, pues un placer de que participes a ver qué tal serán los consumos también. Bueno, y aquí tenemos darle las gracias a Vicente y a Francisco, que se han apuntado a la prueba. Que ya sabéis, ya les conocéis de otros vídeos. Tienen una empresa de energía fotovoltaica. Han venido con sus dos modelos X100D. Y nada, a ver qué tal será. Os voy a recordar que aquí tendréis un vídeo que os estará apareciendo en pantalla de la visita que hicimos a GFM Fotovoltaica. Así que un placer teneros, Francisco y Vicente, en la prueba. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, chicos, vamos a empezar ya la ruta. Salimos desde el Supercharger de Getafe. Desde aquí nos dirigimos hasta Navalcarnero. Navalcarnero, pasamos por el Escorial. El Escorial, Guadarrama, Nava Cerrada. Paramos en el puerto de Nava Cerrada. Seguimos hasta Lozoya. En el parking de Lozoya paramos. Y desde allí, Lozoyuela. Y de nuevo de vuelta hasta el Supercharger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de 110 kilómetros por carreteras secundarias, hemos llegado hasta nuestra primera parada, el parking del puerto de Nava Cerrada. Bueno, chicos, aquí tenéis los resultados de la primera etapa de esta prueba de consumos. El primer puesto es para el Tesla Roadster que ha conseguido lograr un consumo medio de 16 kWh a los 100. En segunda posición está el Tesla Model 3 Long Range con llantas de 18 pulgadas y que llevaba los tapacubos puestos. Nos ha sorprendido gratamente que las llantas de 18 pulgadas Aero Wheels sin los tapacubos sean más eficientes que el Model 3 con las llantas Sport de 19 pulgadas. Con respecto a los Tesla Model S, el más eficiente ha sido el Tesla Model S 70 con llantas de 19 pulgadas que ha logrado un consumo medio de 21,1 kWh a los 100. El menos eficiente en esta primera etapa ha sido el Model X P100D como era de esperar. ¿Cabrirán los resultados en las demás etapas? ¿Seguirá el primer Tesla fabricado en primera posición? Pues no os vayáis porque dentro de poco lo sabremos. Pues no os vayáis porque no os vayáis porque no os vayáis porque no os vayáis. Pues no os vayáis porque 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 no os vayáis. Llegamos a la segunda parada en el parking de Lozoya. Estos son los resultados de la segunda etapa de la prueba de consumos. Como podéis ver, los resultados de esta etapa han sido muy bajos, ya que estamos descendiendo casi todo el trayecto. En esta parada no han podido parar 4 coches, pero no os preocupéis porque en la etapa final sí podremos ver la clasificación total de todos los coches. El ganador de esta etapa ha sido el Tesla Model S85 de Omar con llantas de 19 pulgadas, ya que ha conseguido un consumo medio de menos 0,6 kWh 100. Eso quiere decir que no solo no ha gastado energía, sino que ha conseguido recuperar autonomía. Eso le hace quitarle el primer puesto al Tesla Model S70. También el Model XP100D deja de ser el menos eficaz, ya que el menos eficiente en esta prueba ha sido el Model SP100D. Hasta ahora la ruta la estamos haciendo por carreteras secundarias, pero ahora comenzamos con la ruta por autopista. ¿Cambiarán los consumos de los participantes? Pues vamos a descubrirlo. Ya estamos de vuelta en el Supercharger de Getafe. Ahora sí, es el momento de descubrir los resultados finales. Vamos a ello. Antes de descubrir los resultados definitivos vamos a hablar del último trayecto por autopista. El ganador ha sido el Tesla Model 3 Long Range con llantas de 18 pulgadas pero sin los tapacubos de Carlos Mainero. El Tesla Model S más eficiente en este trayecto ha sido el Tesla Model S 70 de Juan Luis. En este trayecto el coche que ha tenido el consumo más alto ha sido el Model X P100D. Aclarar que algunos coches han tenido consumos más bajos debido a que no hicieron la parada en los celluela, que como os acordáis en esa etapa hicieron un consumo muy bajo. También tengo que aclarar que el Tesla Roadster no pudo volver al Supercharger de Getafe debido a que necesitaba un punto de carga rápida. Los consumos de ese coche son calculados. Ahora os voy a hablar de la tabla que todos estáis esperando. Los resultados finales de esta prueba de consumo de unos 250 kilómetros que han participado más de 21 Tesla. Estos son los resultados. El coche ganador de esta super prueba de consumos de Tesla es el Tesla Model 3 Long Range con llantas de 18 pulgadas con los tapacubos puestos que conducía el exdelegado de AV en Madrid, Fernando Pina, que ha logrado un consumo de 12,1 kWh a los 100. Con respecto a los Tesla Model S, el ganador es el Model S 70 que conducía a Juan Luis con un consumo medio de 14,6 kWh a los 100. El Tesla menos eficiente, como era de esperar, es el Model S P100D. El coche que más ha consumido en esta prueba, también como era de esperar, ha sido el Model X P100D. Como buen ganador, Fernando se mereció un premio. Esto es lo que pasó. Ahora, Emilio, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a entregar el premio, el premio de la prueba de hoy, de consumos. Ha ganado un Model 3 Long Range, con llanta aero, además. Es Fernando Pina, el antiguo delegado de AV, el que ha ganado. Vamos a entregárselo. Fernando, bueno, saludo aquí. Un aplauso a Fernando, que viene el premio. Fernando. La experiencia de cuatro años que hacen la semana que viene con mi Zoe, viajando por toda España, de Madrid a Barcelona, a Murcia, a Cantabria y a Cáceres, me ha enseñado a usar el coche de la forma más eficiente y se consiguió un consumo realmente espectacular. 12,1. 12,1 en 240 y algo kilómetros que hemos hecho. 244 kilómetros con 7 es el recorrido que hemos hecho y ha hecho un consumo de 12,1, el ganador. Aquí tiene el premio. Hasta aquí esta prueba de consumos de Tesla. Espero que os haya gustado este vídeo. Agradecer a todas las personas que han colaborado por hacer esto posible, en especial a Emilio Fernández, que tendréis el artículo que ha escrito sobre la prueba en la descripción. Yo creo que este vídeo se merece un like y que os suscribáis, ¿no? Os tenéis que suscribir porque dentro de muy poco voy a subir más pruebas de consumos a mi canal de YouTube y no os las podéis perder. Suscribiros para no perderos ni un solo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!